Música Bueno pues aquí estoy otra vez Ya he dicho que este vídeo Hoy va a explicar los diferentes tipos de boca que hay Los labios Bien, pues nada Voy a ir poniendo la foto y voy a ir explicando Como somos el boca ascendente Es una persona con ironía Y burlona La boca caída Quiere decir desde Cuando la nariz está cerca Próxima La nariz está cerca al labio Bueno, mejor dicho al revés La boca cerca, próxima a la nariz Es una persona espontánea y con imprudencia La boca horizontal Es una persona con equilibrio Pues personas que tienen frivolidad y un poco murmurado El labio delgado lo poseen personas con frivolidad Dureza y insensibilidad Y insensibilidad La boca grande Esa persona va a tener vitalidad y apetito material La persona con los labios gruesos va a ser un poco glotona Y también sensual Y al contrario va a estar separada de la nariz Cuando es una persona con autodominio y furor Bueno pues ya está, ya he explicado también los diferentes tipos de boca Y en el siguiente vídeo voy a explicar Que es lo último que nos queda La barbilla ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!